¡Muy, pero muy buenas tardes, heladas! Yo sé cómo caminan esto y... ¡Ay, por favor! ¡Se lo podemos durar! El frío, las manitos, no las siento, amiga. No, no, se vino con todo el frío, amiga. ¡Por Dios! La pucha, la pucha que nos parió. Y nosotros tomando tereré. No tenía nada. Un cold brew estamos tomando. ¡Claro! Un cafecito ahí. ¡Ay, por favor! No te compré a Tira, estamos probando. ¿Cómo hacés? Tenés mucho huevo ahí. Ahí hay mucho huevo. No te creas igual esto. Es que te saco un ojo. Sí, tal cual. Yo te juro que intenté, amiga, cuando te vi ponerme algo lindo. No, calla. Pero tengo mucho frío, mucho frío. Estoy loca, estoy loca. Decía, recién pasó un pingüino caminando, ¿viste? Detrás de cámaras, terrible. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Pasó como miedo tieso, estaba como miedo congelada. Le dijo, che, qué frío acá, porque vamos a la entártida. Hace más frío acá que asada. Sí, boludo, sí, sí. ¿Cómo andás, amiga? Bien, ¿y vos? Excelente. Acá andamos. Te preocupaste el fin de semana. ¿Qué pasó? Y sí, vos me hiciste asustar. Porque desapareció, no tuvieron novedades. Y claro, le mandé. Me acosté el sábado de la noche pensando en ella. Un día que no hablamos y que no subo nada a redes, decía, a mí ya me comí un tiburón. No, no sé, pero me preocupé, sí. Y el domingo de la mañana, ¿qué hice? Te mandé. ¿Me mandaste a mí? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué me preocupaste? ¿Pero te pasó algo? No, a mí, ¿por qué no? Pues no subí nada a las redes. ¡Aguanté! No, pero nada, comentaste en el globo, nada. ¿Me hiciste preocupar? Sí, no hice nada. ¿Al próximo no te mando nada? No, mándame a mí a que me gusta, me gusta. Bueno, tenemos que arrancar con este programón, ¿eh? Sí, y hoy tenemos a la invitada, de luego. Sí, sí. Así un montón nos venía, nos queremos. Nos tiene abandonadas. Y pasa que está en otro level ahora. Y ya nos va a contar, pero para mí es más miedo que otra cosa. Yo creo que tiene un poco de miedo a vos. A mí, ¿no? Sí, sí, soy tan buena, pero soy un pan de Dios. Sí, sí. Olvidate. Por ahí este color me hace un poco más power, pero soy un pan de Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ponele que no. Estamos hablando de Lucas Marchel con todo el taekwondo internacional de acá de la ciudad de La Plata. Se viene con muchas novedades, torneos, muchos proyectos. Y realmente con un nivel superior, heavy. Sí, le voy a preguntar ahora en dónde da clases para ir a entrenar. Tengo ganas de volver a entrenar. ¿Vos? Sí. ¿Yo no? ¿Podrías acompañarme algún día? No, yo te firmo si querés, amiga. Bueno, vale. Hago así y me acalabro. Claro. Hago así y me desgarro. Claro. No llegás y subís la pata a tu altura, ¿no? O sea, por ahí más o menos. O sea, acá, ¿no? ¿No llegás? La puta madre. Tal vez ahí llegas. Por ahí ahí sí. Acá es un poquito más, por ahí ya no. Ya no, ya no. Bueno, cada uno es bueno en lo que puede. Para porque ahí sí me puso un montón de tal. No, es un montón. Es un montón. O sea, que yo estoy más abajo. Igual te digo, le das una patada con uno de esos a él y le bajás todos los dientes. Sí, te hago fractura de mandíbula. Todos los dientes le das. Mirá lo que es eso. Olvídate. Ey, me gustan. Ay, me lo querés ratar, Rafa. Sí, te digo. Sí, déjame todo. Déjame todo, déjame todo. Déjame todo, déjame todo. Bueno, ¿te parecía la nota? Dale. Lo entrevisto y vuelvo, ¿eh? Soy así de rápida. Por favor. Pero el mate me lo llevo conmigo. Seguramente. Dale. Y lo prometido es deuda. Lo tenemos acá en Lucas, Marchel. ¿Cómo andás, Lu? Bien. ¿Todo bien? Bien. Nos tenías abandonadas. ¿Qué pasó? Contanos, contanos, sacate abiertamente así. Y cada tanto me toca, pero bueno, también le toca a mis compañeros. Cada tanto me toca, ¿viste? Para mí se tiran como diciendo, no, ¿quién va? No, andá vos, yo no quiero. Con Hanna. Hoy me hago cargo. ¿Y pensás así? No, no pensás así, ¿no? Venís con ganas, con buena onda. Con motivación. Con motivación. Eso es lo lindo. Porque si hablamos de taekwondo, hablamos de motivación. Totalmente, totalmente. ¿Cómo viene el año? ¿Cómo lo arrancaron? El año muy bien. ¿Estamos mate? Sí, esta vez sí. Esta vez sí. El año muy bien. Año a año cada vez la cosa se pone mejor. Cada vez hay... ¿En serio? Sí, obvio. Cada vez va apareciendo un calendario mayor. En este caso, este año, no solamente hay mayor cantidad de torneos y eventos, sino que toca que en Argentina se hace una Copa del Mundo a fin de año. Así que, bueno, es un torneo abierto, no es clasificatorio y, bueno, va a ir mucha gente. Uf, olvídate. Lo importante también es que va a venir gente de afuera y para quien no tiene la posibilidad habitualmente, porque es muy difícil viajar, bueno, en este caso va a tener la oportunidad de... Qué raro, ¿no? Que se haya seleccionado a Argentina para hacer la Copa o... Argentina tiene un gran porcentaje de los practicantes a nivel mundial, en cantidad. Una gran densidad poblacional que hace taekwondo en distintos niveles de práctica. No solamente competitivo, pero bueno, la realidad es que cuando se hace un torneo en otro país limítrofe, Argentina siempre, siempre está por encima del 70% de los participantes. Qué bien que por fin lo hagan acá y que realmente todos nuestros deportistas no tengan que empezar a sacar plata y ir a robar los bancos, ¿viste? Como para poder viajar, porque es casi imposible, pasa siempre. Pero, no, no, hay que robar un banco para ir. Viene el selectivo, el seleccionado, viene la Copa, viene todo y, bueno, hay que salir a hacer plata. Es difícil, pero bueno, también quizás no tendría que ser responsabilidad solamente del competidor. A ver, hay que partir de la base, que es un deporte amateur, al menos acá en Argentina. Y las reglas de base son esas. O sea, si uno pretende competir a nivel internacional, tiene que saber que no puede esperar que siempre se haga acá. Uno tiene que salir afuera a buscar experiencia, o mejor dicho, a competir, ir a ganar y que la experiencia venga por consecuencia. Pero bueno, en este caso también es una suerte. Me mata el ir a ganar. O sea, no aparece el profe decir, no importa si ganan o pierden, lo importante es competir. Eso está trillado, eso, sácamelo de la cabeza, please. Es que en realidad atenta contra el deporte. O sea, nosotros hacemos un arte marcial, de momento que se compite es deporte. Y el deporte es agonismo. Claro. Uno gana, uno pierde. Sí, sí, tal cual. Si te da lo mismo ganar o perder. No va, o sea, va más allá de una cuestión de motivación, sino que ganan los que van a ganar. Yo detesto eso. Cuando dicen eso, digo, loco, o sea, ¿qué onda? Pero por el otro lado, para los nenes también está bueno inculcar un poco eso. Y por eso, saber como un medio comunitario esto de lo importante es competir. Sí, lo importante es competir. Pero ganar es mejor. O hacer experiencia, obvio. Pero si perdés, eso es un ganso. Es que si uno va a competir, se prepara para eso, digamos. Claro. Esto va a ser experiencia. La experiencia puede ser mala también. Sí, tal cual. Para mala o buena, lo que sí va a ser es un aprendizaje. Pero uno no va a hacer experiencia. No, dale, date. Ir preparado mentalmente para salir segundo. Claro, sí, tal cual. Uno va a ganar. Después, lo otro es una circunstancia. Sí, 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 estamos de acuerdo. ¿Dónde se hace acá en Argentina? Ya tienen... El Mar del Plata. ¿El Mar del Plata? El Mar del Plata. En el 2009 se hizo en el mismo lugar donde se va a hacer ahora, pero fue el Mundial. O sea, fue el Mundial cerrado. Donde sí hay que clasificar, viene una selección por país. Esto es más un torneo de clubes, por decir de alguna manera. Bueno. El ser abierto va a ser muy grande, mucha gente, dura como una semana. Claro, porque al ser abierto, toda la gente que nunca tuvo por ahí la oportunidad, dice, es ahora o nunca. Sí, la oportunidad de la preparación. Claro. Es abierto en todos sentidos. Igual me da un poquito de miedo. Ese abierto en todos sentidos es como, mmm, vas a ver cualquier cosa. Solo el taekwondo. Está. Yo que soy de la vieja escuela, por ahí hoy en día lo veo muy politizado en lo que es el taekwondo internacional, en el sentido de que para mí los profesores, no sé si es tu caso o no, espero que no, los hacen rendir para ganar plata no porque estén capacitados para pasar el cinturón. Entonces ves un cinturón negro segundoán que no puede levantar y hacer un yopcha mantenido, por ejemplo. Sí, la realidad que, no sé si es un tema institucional, la verdadera realidad es que más del 50%... Necesitamos plata. No, no, la verdad que más del 50% de la enseñanza es autárquica y por fuera de la federación. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Pero a mí, háblame en español, ya me decís autárquica y... Autárquica. ¿Qué significa esa palabra? Es que cada uno hace la que quiere, dicho de una manera. Bueno, de esa manera me gusta más. Si tenés 10 lugares, de los cuales 12 están bajo la federación, eso es lo que corresponde. Bien. No tenés 8 que no. Claro. O sea, yo no puedo responder por esos 8, yo respondo por los que están... Por los otros 2. Por los papeles en regla, exactamente. Pero bueno, es así. Sí, 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 no queda otra. ¿Tu equipo de competición van todos? ¿Van los que compiten generalmente o aprovechas y decís vamos, vamos, aprovecha? Yo a la Cámara del Mundo no voy a llevar alumnos. ¿No? ¿Vas a competir vos? Tampoco. Ahora estoy en el... Pertenezco al cuerpo técnico del seleccionado. Estás a otro level, ¿eh? Que va a ir desde el año que viene al Mundial de Croacia. Y en esta oportunidad, o sea, mi tarea es ir a hacer un relevo porque vienen peleadores y competidores de afuera. Claro. Entonces hay que hacer toda la parte logística para ver con qué nos vamos a enfrentar el año que viene, ¿no? Esto ya se viene haciendo, pero bueno, siendo que es acá en Argentina y que ellos vienen para acá... Sí, obvio. Mucha información. Sacando un poco lo tuyo. ¿Por qué no llevas alumnos? Yo de chuma, ¿eh? Para saber. Porque tengo que responder primero a esa... O sea, no podés ir con ambas cosas y que alguien sea a cargo, por ejemplo, de los alumnos que vayan con... A representarte. La verdad que la atención tiene que estar puesta en la prioridad. En un solo, claro. En este momento la prioridad nacional tiene mayor jerarquía que la... Completamente. Que un egoísmo propio. Sí, sí, tal cual. A ver, si estaría bueno yo podría delegar, pero la realidad es que quienes los entrenan soy yo. Sos vos, claro. Y entrenarlos yo para que después no estar ahí... Y en ese momento que es crucial, ¿no? Exactamente. Es como que uno necesita... Exactamente. Así que este no es el momento. Sí, para otra cosa, digamos, pero simplemente por un compromiso que tengo que... Qué bueno esto que te salió. ¿Fue algo que quisiste siempre? ¿Lo pensaste siempre desde el área deportiva o no? La verdad que el lugar donde estoy ahora, digamos, nuclea mi parte profesional como profesor de educación física y como taekwondista, ¿no? Claro. Realmente. Este cuerpo técnico fue elegido por votación en la federación y bueno. Vos feliz. Me solicitaron, me solicitaron para ir a pertencer, para ser parte. Así que bueno, es un trabajo enorme que tiene que concluir en septiembre del año que viene en Croacia, por lo cual, bueno, hay que laburar todos los días. Me imagino, me imagino. Desde el Naikwondo y desde lo mío también. Me imagino. Chelu, me nombraste de que tenías otros torneos además de este como importante. ¿De qué otros estás hablando? Bueno, próximamente... Queda poquito igual para que termine el año, ¿no? Ya estamos a mitad de año. ¿Qué quieres? ¿Meter uno por mes? Y de ser posible... Se puede más también. Claro, claro. Hay un calendario bastante fuerte, después uno discrimina dónde sí, dónde no. Está muy bueno, sí. Como instructor, ¿no? Obviamente. Pero bueno, el calendario lo que queda, más allá de la Copa del Mundo, tenemos el torneo de todos los años de Ensenada, que organiza Raúl. Le mandamos un beso a Raúl, que no viene nunca, pero... Y obviamente invitación para torneos de distintas escuelas, no solamente acá en La Plata, sino en todos lados, ¿no? Sí, obvio. Se va difuminando y cada vez las invitaciones son mayores. Me gusta. Por suerte. Me gusta. Si te quieren contactar para ir terminando, para poder entrenar con vos, tengo ganas de volver. Por ahí me tenés de alumna. ¿Cómo me ves? Primero te tengo que ver. O sea, tenés que ir. Claro, sí. Si no, es todo de boca. No, no, yo no dije nada. Yo no dije ni que era buena ni que era mala. No, no, yo tampoco quería decir. Estamos bien. Dicen las buenas hablas, ¿viste? Decide la gente que soy buena, pero no lo sé, yo no lo podría decir. Bueno, primero le preguntarías a gente, después le preguntaba. Claro, pero después te miro. Estoy lunes, miércoles y viernes en el Club Centro Fomento de los Hornos. No, me quedo lejos, ¿qué otro? ¿Algún otro? ¿Ahí? Ahí. Salvo que quieras ir a hacer algo menor, van de otro lado. Sí, mi idea no es competir porque, viste, a esta altura... Yo doy taekwondo. Y un porcentaje compite, otro no. Pero doy taekwondo. Lo voy a pensar. Vamos a pensarlo, amiga. Te llevo, te llevo conmigo. Bueno, Lu, gracias. No, por favor. Un placer tenerte, no nos abandones tanto tiempo, dale. Cuando me digan, vengo. El próximo me dijo la rubia que te va a entrevistar. Bueno. Así que no tiene ni idea de taekwondo, pero algo le va a salir. Por favor, deporta. Algo va a salir. Van a hablar de mina, de fiesta, no sé de qué, pero algo van a hablar. Gracias, Lu. Bueno, gracias a vos. Ya venimos. Y ahora sí, momento de irnos a una tanda publicitaria. ¿Qué capo que es? Sí, la verdad es que sí, es un genio. Lo queremos, Maru. ¿Te la picó igual un poquito? Sí, viste, yo pensé que me iba a tirar, viste, porque la gente cuando le haces esas preguntas te dicen, sí, obvio, sos grandiosa. No tienen ni idea. El tipo... ¿Estoy rara? Hoy estamos complicadas cosas. Mirá, vos con tu plequillo. Escuchá. Hoy estamos complicadas. ¿Se van a pasar? ¿Se van a pasar? Fuiste a la peluquería, al stream fuiste un desastre. Y ahora está con esto acá, boluda, dale. Lo peor de todo es que esto no me lo cortó de la peluquería. Esto se me cortó con el gel y con la tintura y con todo. Es un montón. ¡Jalo! Bueno, bueno. No, pero porque me empezaste a armar a mí y yo terminé poniendo, ¡ay, quieta! ¡Uy, quieta, pegada! Esta veía como, ahora viene a lo que está. Por lo menos, ¿acaso no anda? ¿Atrába? Mamita, bueno. Claro, todo lo que está detrás... ¡Ay, qué la mano feía! No se ve, sí, sí, a mí. Dios, estoy helada. Bueno, ¿te parecía una tanda? Sí, dale. Dale, ya venimos.